Bueno, se han generado sin duda diversas críticas y cuestionamientos en lo que tuvo que ver este segundo encuentro donde por supuesto la idea de que haya personas participando, realizando las consultas a los candidatos y que ellos les respondan mirándolos a la cara y lo que esperaba la gente por supuesto es los detalles de cómo van a ejecutar sus diversas propuestas. Ha habido muchos momentos en las que Trump ha dicho de que él sabe cómo hacer las cosas pero no ha detallado cómo. Igual Hillary Clinton en unos momentos cuando Donald Trump la atacaba de alguna manera ella responde y prácticamente han caído en el mismo juego y no ha ocurrido lo que muchos esperaban que es conocer un poco más sobre las políticas que ellos van a trabajar en caso de llegar al poder. Lo que se espera ahora por supuesto es que ya en el tercer y último debate puedan ser claros referente a estos puntos pero en realidad lo que hemos visto ya en estos dos primeros encuentros es más de lo mismo, más del show, más de los ataques, más de entrar en temas personales de cada uno y muy escasos en los que son las propuestas. Vamos a conversar, tenemos una vez más con nosotros aquí en nuestra mesa de trabajo a José Ruiz de la CERAS, él es analista internacional y por supuesto tenemos que analizar este segundo encuentro. ¿Cómo estás? Bienvenido a RPP. Buenas tardes, muchas gracias de nuevo aquí. Bueno, la gente, las encuestas y diversos analistas indican de que una vez más Hillary triunfó. Claro que no fue tanto como se esperaba porque Trump ha llegado a este segundo debate bastante dañado, sobre todo con este último video donde denigra terriblemente a las mujeres y solamente atinó a pedir perdón. En realidad no le queda de otra, aunque horas antes del debate o minutos si no me equivoco, él tuvo una exposición, una conferencia con algunas mujeres que acusaron a Bill Clinton de cosas terribles y a Hillary también, pero en realidad él siempre busca de alguna manera eso, ¿no? Lo atacan y busca un contraataque. Ya hablamos en la última ocasión que estamos presentes delante de un jugador de ventaja, delante de un mercader, un mercachifle y él juega en el debate corto, en la pelea, le va muy bien, lo que no va es en la estrategia, pero en la pelea, en la táctica va muy bien. La pena es que cuando tengan sus nietos ya adultos y quieran ver en la televisión cómo debatió mi madre o mi abuela o cómo debatió mi abuelo, van a sentir vergüenza de lo que pasó ayer. Ayer fue el debate más sucio de la historia de los debates políticos en Estados Unidos y es el debate quizás ya más universal porque ya a través de las redes sociales estamos viéndolo todos en todo el mundo a la vez. Qué pena que el nivel sea este. De todas maneras, bien apuntabas, los antecedentes eran tremendos. En una Hillary que había triunfado justo en el debate anterior, de una cierta manera, con cierta contundencia finalmente, nos encontrábamos en un escenario en el que el Partido Republicano se dividía e incluso decidía lo más grave. Y es no apoyar con fondos la campaña del candidato. Apoyar solo a los candidatos republicanos, a los congresistas, pero no al presidente, al futuro presidente. El partido dividido, 17 senadores decidieron rechazarlo como candidato, no iban a apoyarlo, más de 30 congresistas. Tengo unas manifestaciones de Verónica Chamorro, me parece que se llama, que es una congresista nicaragüense, de origen nicaragüense, del Partido Republicano, que dijo literalmente, Trump es un chancho, de su partido. Y ahora él le dice que son unos hipócritas. Es tremendo, es tremendo. Llega a un momento en el que él se presenta muy débil, se presenta tocado, muy tocado. Y sin embargo, no hace el knockout. Hillary le permite sobrevivir. Hillary, desde su manera de estar, ha conseguido que por una parte sea la estadista, que a todos nos gusta, pero también que no haber noqueado a su enemigo, cuando lo que tenía que hacer era intentar meterse en lo que ella es fuerte, que es en gobierno, en gestión. Pero está cayendo un poco en la trampa. Cae en la trampa. O sea, ¿por qué? Se supone, Trump lo ha criticado todo el tiempo, de que porque se prepara, yo soy un ser humano, no necesito preparación. No, en realidad, pero parece que ahora sí se ha preparado un poco más, pero para el ataque, por supuesto que sí. Pero Hillary Clinton está cayendo en eso. Este segundo debate era crucial, era importantísimo. Trump, por su lado, tenía 90 minutos para salvar su campaña y ella para captar a ese grupo de indecisos. ¿Esto crees que se ha logrado? Yo creo que se ha quedado como estaba. Si bien los días antes la caída debía ser muy espectacular. Tenía apuntado por ahí que las encuestas del sábado le daban a Trump el 45, que a mí me parece un porcentaje elevadísimo para lo que estamos hablando. Porque es que ese sábado habían salido también esas señoras que teóricamente abusaron o fueron violadas por Bill Clinton. O sea, una campaña salvaje y marrullera que no tiene ningún sentido. ¿A quién va dirigido el debate? A indecisos. Los indecisos preguntan por políticas concretas. Incluso alguno de ellos les da cancha para que limen las perezas. O sea, los ciudadanos allí representados y los propios ciudadanos a través de las redes sociales estaban mucho mejor que los candidatos. Sin embargo, les pudo la guerra, les pudo el enfrentamiento, les pudo los dos. Porque ella tenía que haber entrado más en explicar y no pudo explicarse. Yo tenía apuntado detalles como que, por ejemplo, si el debate va para los indecisos, hay muchos más indecisas mujeres que hombres. Hay muchos más votantes mujeres que hombres. Y hay mucha más tendencia en la mujer norteamericana a ir a las urnas que en los hombres. Es decir, lo tenía muy complicado. Porque realmente lo que iba destinado era para hablar con una señora y convencerla. Y yo creo que ayer no convence a nadie. Ni siquiera a mí. O sea, yo reivindico el papel de las conversaciones de nuestros amigos, de mis chicos, de mis amigos. Yo no hablo así como habla este hombre diciendo yo agarro por donde tenga que agarrar a una chica cuando me dé la gana porque soy una celebrity. Esas cosas en el debate norteamericano. Es terrible. Y la verdad que sus disculpas, lo que él ha dicho, no se la cree nadie en realidad. Si él creía que era una estrategia, digamos, para poder remediar todo eso, es algo que es imposible. Pero ahora vamos a ver qué es lo que... Tenemos una nota que habla claramente cómo Hillary Clinton le saca 11 puntos de ventaja a Donald Trump en la intención de voto luego de que todos hemos sido testigos de ayer del desarrollo de este cara a cara en el segundo debate presidencial en los Estados Unidos. Vamos a ver esta nota. El segundo debate presidencial en Estados Unidos se caracterizó por los intercambios verbales ásperos entre los candidatos Hillary Clinton y Donald Trump. Según sondeos, la exsecretaria de Estado ganó el encuentro porque no cayó ante las provocaciones de su rival. Sin embargo, para muchos ciudadanos norteamericanos, el desenvolvimiento de ambos no fue óptimo. Creo que fue divertido. Creo que fue entretenido. Especialmente el inicio del debate, cuando hablaban de la vida sexual de Bill Clinton y las cosas que dijo Trump. Pero en términos de política actual, lamentablemente, no hubo mucha sustancia. No creo que en ninguno de los dos debates se metieran realmente en los temas centrales para los estadounidenses. Lo que el público realmente quiere escuchar. No escuché nada sobre erradicar la pobreza en este país. Acabado el debate, se dio a conocer que Clinton saca una ventaja del 11% en la intención de voto. Esto luego de que se diera a conocer unos audios en los que el magnate denigraba a las mujeres en 2005. Durante su intervención del domingo, Trump volvió a minimizar los hechos. Esto era una conversación de Camerino. No estoy orgulloso de ello. Me disculpo con mi familia, con el pueblo estadounidense. Ciertamente no estoy orgulloso de ello, pero era una conversación de Camerino. Aunque ofreció disculpas, su situación se complica en el núcleo del Partido Republicano. El líder de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense, Paul Ryan, dijo que no hará campaña a su favor. Y es que los republicanos, que actualmente tienen la mayoría tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, temen perder su hegemonía en los próximos comicios por un posible efecto negativo de la candidatura del multimillonario. Bueno, clarísima la impresión y la percepción de algunos ciudadanos norteamericanos. Se quedaron con muchas más interrogantes. Clarísimo que cayeron en estos calificativos, en estos comentarios de la vida personal, sexual de cada uno y el tema de las políticas, lo que la gente espera, que hablen de educación, de la reactivación económica, de la inmigración, que fue un gran ausente en el primer debate, no fueron claros. Simplemente en cada tema que la gente, digamos, quería que aborden, ellos entraban en el ataque y a las finales nunca fueron precisos. Eso era lo que más o menos veíamos. Y cuando hubo un momento, uno de los participantes le pregunta sobre el tema de la inmigración, continúa Trump haciendo este paralelo y comparándolos con violadores, con delincuentes, a los inmigrantes, cosa que en un inicio Hillary Clinton habla mucho de la unidad, por ejemplo, en contra, por supuesto, de lo que tiene por concepto de inmigración Donald Trump. Fíjate que los mensajes, realmente cuando los podemos analizar un debate de estas características, tienes que pensar que cuando se lo preparan, que se lo preparan, diga lo que diga Donald Trump, lanzan un número de mensajes relativamente pequeño. Es decir, no todo queda en todos, porque seríamos superhéroes si nos quedáramos con el debate metido dentro, incluso personas como los vemos con cierta intención de quedarnos con las cosas, como puede ser tú o puedo ser yo. Esos mensajes concretos se limitaron ayer a muy pocos, que fueron básicamente, por parte de Hillary Clinton, se lanzó un mensaje clarísimo de somos más fuertes y vamos juntos, diversidad y optimismo. Esas fueron las palabras claves que lanzaba ella. También dijo unas palabras de Michelle Obama muy interesantes, que eran cuando ellos bajan al golpeo bajo, al combate abajo, nosotros lo que tenemos que hacer es levantar la cabeza e ir para arriba. Es decir, en cierta parte de elegancia. En el caso de Trump, el mensaje era un mensaje muy bien pensado. El mensaje era, en concreto, has tenido 30 años y no has hecho nada. Es decir, algo que cala muchísimo en el electorado. El electorado indeciso cala mucho aquel que tiene el mensaje más populista del mundo, que es decir, nunca hiciste nada. Como él no tiene nada que demostrar porque nunca fue político, según deja él claro. Por lo tanto, puede denigrar a toda la clase política personificada en aquel momento en Hillary Clinton. Los mensajes fueron así de cortos. No hubo ningún otro. Todos los demás, salvando alguna referencia a los impuestos, cuando Hillary habló de los 250.000 dólares que se iban a penalizar a todos los ciudadanos que tuvieran unos ingresos superiores a 250.000 dólares. Y Trump también con algunos mensajes económicos que sí. Y que sí que dijo cosas, pero muy pocas. Y luego el ataque directo a un musulmán que pregunta, a una musulmana, a una chica que hablaba sobre los musulmanes, al señor Moreno que también habló, le dijo en malos tonos. Y siempre volviendo al mismo tema, a su tema. Al mismo discurso. Bueno, estaba escuchando ayer a una entrevistada que apoya la campaña de Donald Trump y justo la sentaron en la misma mesa a alguien que apoya la campaña de Hillary Clinton y ella, quien apoya la campaña de Clinton, le dijo algo como los golpes de Trump son muy bajos. Él siempre ataca. Además, en el debate de los vicepresidentes, ¿quién ganó? Y ella agarra y le dice que en realidad no importa lo que hayan dicho, lo importante es que están ganando, que les está yendo bien y que tienen un buen porcentaje de aceptación. Entonces, sí, para ellos se nota que pesa mucho más eso. No importa qué decir, no importa hasta qué punto llegar, no importa en qué forma atacar, lo importante es ganar como sea que fuese. Entonces, como tú mencionabas bien, la experiencia política que tiene Hillary Clinton, a la cual considera Trump que es nula porque no ha hecho nada. Entonces, ¿qué pesa más? Si ella tiene experiencia en la política y para Trump no ha hecho mucho, o lo que Trump es como persona, que denigra a las mujeres, que no paga impuestos, que tiene algunas políticas de las cuales mucha gente está en contra, muchos latinos están en contra. ¿Qué es lo que pesa más para el electorado en ese caso? Hay tres tipos de electorado. El electorado republicano, el electorado demócrata, que ya tienen fijas sus posiciones, el republicano moviéndose entre la indignación y el voto, pero nunca van a votar a los demócratas y, sin embargo, los indecisos. Y ayer íbamos, como siempre, a los indecisos. Y entre los indecisos, como te digo, hay más mujeres. Yo creo que no cabe duda alguna quién puede ganar en un debate así. Sin embargo, no hace bandera de eso, no hace una bandera clara y nítida a Hillary. Yo creo que debería hacerlo. Quizás tiene asesores mucho mejores que yo y seguramente está en donde tiene que estar. Quizás también en la puesta en escena, si te das cuenta, había una puesta en escena en la que él coge una corbata roja, ya utiliza un color claramente republicano. Ella se viste diferente a la última vez, mucho más, no solo en estadista, yo diría muy elegante. Estaba muy elegante, tenía unos aretes de perlas, tenía la alianza y una pequeña pulsera, poco más, y luego ya no utilizó zapato plano, sino que en este caso ya tenía un taco mediano, un taco pequeño. Ella estaba un poquito más alta, un poquito más erguida y con un traje, con un terno que podría asemejarse a un smoking de caballero. Mucho más elegante y mucho más en estado. En esa puesta en escena, es una puesta en escena brillante por parte de Hillary. Chinchitos es más ganadora. Mucho más ganadora. Él, lamentablemente los hombres, salvo que se atrevan a ponerse chaquetas como yo, somos muy complicados de que se nos vea mucho y al final es la corbata la que manda. La corbata manda un mensaje a su propio partido, aquí estoy, soy vuestro. Pero prácticamente así. Después los gestos, como en el anterior te hablaba de agresividad, ayer fue agresividad, suma, continuamente estaba enfocando y disparando. Cuando se pone detrás de Hillary, cuando ella interviene ante el público, la kinesia suya, su manera de moverse de los dos en el espacio público no estuvo mal. Sin embargo, él de manera más agresiva se ponía detrás con ese tamaño de oso. Caminaba, ¿no? Como rondando. Y era una sensación rara, que en cámara daba raro. Luego, él tenía una manera de atropellar a los propios moderadores muy agresiva. Se quejaba continuamente, si das cuenta a tus compañeros, no hacía más que quejarse de cómo lo estaban haciendo. Cosa que tampoco le viene bien, sinceramente. Yo creo que no es bueno. Ahí mismo ya el debate está perdido, yo creo que por Trump, hacia los indecisos. Un indeciso no opta por algo así. Ahora bien, insisto, yo creo que a pesar de que digan que son 11 puntos, partían de una situación muy delicada, donde Donald Trump estaba a punto, a punto de ser, haberle hecho el impeachment desde su propio partido, no fue así, y ha salido vivo. Y salir vivo para él es un éxito. Hay un refrán que dice el Quijote, que le dice don Quijote a Sancho Panza, Sancho Panza se asusta porque hay perros, y le dice, ladran, luego cabalamos. Eso es lo que tú decías. Les gusta, digamos, que todo este vocerío, aunque digan barbaridades sobre él, les gusta porque están en la jugada. Están en el reality, que es lo que le va a Donald Trump. Bueno, él siente, entonces él siente que ha ganado, digamos, bueno, igual cuando las encuestas en el primer debate daban claramente el respaldo a Hillary Clinton, igual él sacaba sus propias encuestas diciendo que él ganaba. Entonces ahora, obviamente, difícilmente él va a bajar los brazos y va a decir, bueno, esto me equivoqué y esto no, porque ya sabemos más o menos el perfil de Donald Trump. Vamos a revisar algunas portadas porque, por supuesto, el mundo está informando sobre este segundo debate entre Hillary Clinton y Donald Trump. Les queda uno, queda un mes para las elecciones en los Estados Unidos. Aún hay un porcentaje importante de indecisos, aunque en su mayoría han optado por el menos peor, como decían algunos analistas, también sobre esta situación. Vamos a revisar la primera portada.